¡Hola, hola amigos! ¡Feliz día del niño a todos y todas las niñas que están viendo este video! Hoy haremos algo abstracto en acuarela y después lo convertiremos en algo figurativo. Así que empecemos con el material. Utilizaremos acuarelas, cartulina blanca o de un color claro, un plumón negro y pinceles, ¡ah! y un vasito con agua. Procedimiento. Empezaremos trazando en nuestra hoja varias líneas irregulares, curvas, rectas, en todos los sentidos posibles. Esto no tiene que ser de una forma especial, es totalmente libre. Después vamos a mojar nuestro pincel y escogeremos un color claro con el cual pintaremos 3 espacios o 4 según tú lo decidas. Esto es para que nuestro pincel no se vaya manchando de muchos colores y como empezamos con el color más claro, sea más fácil utilizar los colores más oscuros al final. Y ya que terminamos de pintar esos 3, 2 o 4 espacios según sea de tu gusto, enjuagamos el pincel y escogemos otro color clarito, en este caso yo escogí azul y pinto otros espacios pero que estén separados para que esto se vea muy bonito y después pintamos con otro color y otro color y otro color y otro color hasta que se vea súper colorido y termines tu obra de arte. Yo agregué unos como chispacitos de acuarela blanca y negra para que se viera diferente. Ahora tenemos que buscar qué figura hay en nuestro diseño, puede ser una persona, puede ser un animal, una planta, lo que a ti se te ocurra o lo que de tu imaginación salga lo vamos a empezar a crear. En este caso yo voy a empezar haciendo líneas y ustedes me van a decir qué animal parece en los comentarios. Así que es momento de escribir chicos y chicas. Le agregamos unos detallitos por aquí, otros por acá y va tomando forma como de qué será. Bueno, tú eres el que va a elegir qué figura, forma, animal, persona será este personaje. Y finalmente así queda nuestra obra de arte, se ve súper bonita, súper padre y está súper fácil y súper barata. Espero te haya gustado este video, nos vemos en la próxima y muchas, muchas, muchas felicidades a todos los niños y gracias por verme. Adiós.